Regresamos, regresamos con más de Noticias Entre Políticos, vamos al segundo tema de la noche, el caso del profesor Mateo Aquino Febrillet y el caso judicial que se sigue en contra de Blas Peralta, entre otros coacusados por el vil homicidio de un miembro también de este programa, Amigo de la Casa. Vamos a ver en detalle el reportaje que hizo nuestra compañera Heidi Veras. Ella conversó con la esposa, la viuda del profesor Aquino Febrillet, también con los abogados de la familia afectada. Veamos. Rita Solís calificó como una traición más a la memoria del ex-rector el retiro de la querella por parte de quien fuera su chofer. Recordamos que hace aproximadamente dos semanas, Eduard Montaz, otro de los principales testigos oculares de la muerte de Aquino Febrillet, también retiró la querella contra el dirigente choferil y demás imputado. Yo jamás pensé que ni Eduard Montaz, es más que ninguno, iban a hacer una cosa así tan fea, porque de verdad, de verdad es deprimente cuando tú tienes gente de confianza, en este caso yo es. Y también él me da otra apuñalada, pero Dios mío, ¿en quién es que nosotros vamos a confiar? Con la ropa ensangrentada de quien fue su esposo, Solís pide a la justicia que no permita que el caso quede impune. Que cómo es posible que se siga permitiendo que ese caso quede impune, cuando a mí hasta la ropa me la entregaron de mi marido cuando me lo mataron. Los abogados de la familia de la víctima aseguraron que aunque intenten debilitar el proceso, esos desistimientos no van a influir en la acusación contra el imputado. Pero esa es la información que era por problemas económicos, que incluso no podía pagarle a sus abogados. Pero el hecho de que él retire la querella no significa que el proceso no siga igual. Esto no fue un camionero que mató y que se puede sustituir el acusado, como ha pasado en el pasado. Se trata de una figura de la sociedad, un hombre de bien, un académico, un hombre pacífico, que murió lógicamente por haberse involucrado con personas con las que no debió involucrarse, con políticos inescrupulosos, traidores y corruptos que son capaces de vender hasta su propia madre. Ambos abogados coincidieron en que el Código Procesal Penal es garantista con los imputados. Recordamos que el caso que se sigue contra Blas Peralta, Rafael Herrera Peña, Geraldo Félix Bautista y Franklin Alejandro Vargas ha sido reenviado en 10 ocasiones. Es que la justicia aquí es efectiva para los de abajo, para los pobres, para los hijos de Machepa, pero cuando se trata de un poderoso, tambalea. Yo creo que los legisladores deberían abocarse a su modificación para que haya tanta garantía en favor de los diputados, que muchas veces son criminales, asesinos. Mientras que el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, precisó que la justicia debe ser más fuerte con los delincuentes de cuello blanco. Por eso hemos hecho siempre insistencia en la necesidad de la aprobación del Código Penal, donde está previsto y tipificado ese tipo de hechos como obstrucción de justicia, porque no es nada más que eso. Se trata de coaccionar a testigos, coaccionar a querellantes, a víctimas. El abogado de Blas Peralta recusó este martes al juez del sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, lo que retrasa la apertura a juicio de fondo del caso. Heidi Veras, NCDN. Bueno, así están las cosas con este caso. Vamos a arrancar el debate con Benny Metz, que no... Yo quería preguntarle a Benny desde el punto de vista procesal, del derecho, en qué afecta que estas personas, que eran parte del proceso como querellantes contra Blas Peralta, hayan decidido desistir de su querella. Ha dicho Eduard Montaz que él podría permanecer como testigo, pero que por la salud de su madre, él prefiere no seguir querellándose contra Peralta. El señor de hoy en cuestión, el chofer, no dio demasiadas razones. La viuda del profesor Alquino Febrillet decía incluso en una entrevista radial que ella había recibido un mensaje en donde él le decía que temía por su vida. Benny, ¿cómo procede este caso ahora? La fiscalía dice que no lo va a soltar. Era lo primero que un caso que nos toca a todos muy cercanos. En el caso mío, los nombres que se mencionan de gente que ha retirado querella o que no se querellaron al principio del proceso, lo conozco. No puedo decir que no, la gente sabe que yo lo conozco. Y hemos, de hecho, hecho política juntos. Al chofer nunca tenía información sobre ello. Y hay que aclarar que el caso de la I de mañana, que era la secretaria del profesor Febrillet, nunca se querelló en el proceso. Evidentemente, ella es parte de las imputaciones que se le hace. Como testigo, como testigo. Que se le hace al señor Blas Peralta, pero además ella recibió un impacto en ese momento y hubo una prueba balística y coincidía con el cañón que portaba Blas Peralta. Y efectivamente, esa pesquisa es la que ha llevado a instrumentar este expediente y que se está conociendo media coerción, que tiene media coerción sobre ello y la investigación profunda. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de que ya no se querellara y el hecho de que Eduardo Montaz retirara la querella y ahora el chofer del profesor Febrillet, en nada hace que el proceso se detenga el curso que lleva. ¿Por qué? Porque primero hay una familia que está como creyente y son víctimas del proceso y efectivamente se han constituido en el actuar civil para continuar el proceso. Pero además, la acción pública, el ministerio público tiene que actuar, haya o no una persona que sustente directamente, aunque se alega la falta de interés de la parte, que es un principio también que se utiliza en el derecho, en términos generales, pero sobre todo en el derecho penal, en nada para, porque la acción pública es dinámica y permanente y el ministerio público puede de oficio, de hecho, continuar el proceso e incoar la querella pertinente, pero hay una parte querellana en este momento. Entonces, ¿qué si pudiera pasar? Que esto fuera parte de la atenuante, que si la pena que se está solicitando sobre el señor Baperarte y Compartes, si se pensaba el ministerio público o pide al ministerio público la pena máxima, como dice reclusión mayor, porque la pena máxima realmente oscila en los 20 años, pero la mayor es 30 años, con el nuevo código, si se hubiese aprobado, llegaba a 40 años y había cúmulo de pena, de hecho, para cada uno de los imputados, ¿verdad? Si el ministerio público pidiese la reclusión mayor, que es 30 años, por un hecho de que solamente hay una parte que está sustentando la querella, pudiera el juez, ya sea en cualquiera de las instancias, conceder menos de lo que pide el ministerio público. Siempre hay una facultad que tiene el juez, una cosa es lo que pida el ministerio público y otra es la que él conceda, pero esto pudiera ser atenuante. Efectivamente, como se ha dicho, y creo que ahí hasta cierto punto, independientemente de que no estoy de acuerdo con Eduard Montaz, con el amigo Eduard Montaz, no estoy de acuerdo con la acción que ha hecho y entiendo y sé de verdad que su madre está padeciendo, estos son muy difíciles de salud, ella es la originaria de Cambita, ya ha tenido que viajar al exterior en varias ocasiones y probablemente hay algo más que ha tenido presión, amenaza, no solamente él, probablemente los demás víctimas de este proceso y tú me preguntabas fuera de cámara, creo que el ministerio público tiene que salir a verificar si eso también está ahí. Creo que él lo debió por un tema de la altad, por un tema de la relación que tenían, compañerismo. Y que fue por él que se produjo el encuentro en aras de resolver la situación. Yo pienso que hay cosas que hay que evitar para que esto no conlleve, pero él sí se mantiene como testigo y él lo ha dicho. Y creo que debe cumplir con ese compromiso que ha hecho con la sociedad dominicana, porque no es con la familia Fabriera solamente, es con todos nosotros. Claro. Y como yo digo, tú tienes gente que tú conoces y que ha sido amigo de ellos, pero cuando cometen una falta, cuando cometen un hecho como este, o se le imputa un hecho como este, que hay que esperar todavía que sea condenado, pero se le imputa por la sociedad, usted tiene que saber que usted tiene que pagar por ello. Claro. Yo como abogado, por ejemplo, hay materias que yo no ejerzo. Ni violación, ni drogas, y homicidio. Si son involuntarios, que hay hechos que se dan, uno pudiera, pero después de ningún otro hecho que tenga que haber en materia penal, yo lo ejerzo, por un tema de principio ético o profesional. Y pienso que este hecho concernó a la sociedad dominicana, impactó. Y aparte de todo, lo dejo muy mal para la clase política, porque parece que los referendos que tenemos entre nosotros, preferirnos a ir a la calle y hacerlo como en el viejo oeste, antes de sentarnos y poder de acuerdo, o retirarnos en cualquier momento. Yo creo que digamos, la razón sobre un hecho es específico. Así que, mi solidaridad con la familia del profesor Febrillet, yo soy una persona, y aquí tengo una relación, por lo menos con el hecho, que no me gusta aparentar más de lo que soy. Hay gente que sí. Y yo vi mucha gente solidaria con la familia Febrillet en esos días, pero más nunca la he vuelto a ver. Más nunca la he vuelto a ver. Y que iban a estar ahí, y que iban a estar defendiendo, ni se han pronunciado siquiera. Entonces, eso es más peligroso. Y gente que tiene responsabilidad, vamos a decir, sobre el hecho político que generó esa violencia. Y gente que tiene que pedir cuenta, mucha gente aquí, que probablemente te provocaron algunos hechos entre ellos, por no servir de árbitros o por no conciliar los referendos que había en nuestra circuncrición 2 de San Cristóbal. Pero yo quiero dejarlo estar ahí, y yo quiero apelar a la conciencia nacional de que veamos este tipo de comportamiento. Yo he preferido guardar un poco de silencio, porque quiero que el curso de las cosas vayan, pero de ahí no quita que yo sea solidario. Ahora, otros que sí quieren salir, y quisieron salir como salvador, en ese momento, no han dicho nada sobre este tipo de cosas que están pasando en nuestro país. Y es importante que tú rescates esa parte del caso, porque no es que uno esté buscando responsabilidades, más allá del que cometió el hecho, porque la responsabilidad penal es individual. Pero sí hay que recordar que cuando usted permite que se siente a su lado y que comulgue en su partido, y que usted lo invita a alguien que no tiene una hoja de vida pulcra, pues empiecen a pasar este tipo de cosas. Entonces, eso es lo que decíamos en esos días, hacerme a culpa, revisar la estructura de cada uno de los partidos, para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse. Pero no es nada más en los partidos, en la sociedad en general, pero podemos seguir con el tema. Yo quisiera, primero, mi solidaridad con la familia, con la viuda, con los hijos, y todo aquel que le haya dolido como a nosotros en este espacio, y a nosotros lo que conocíamos, la persona que era el ex-director Mateo Quino Ferrellero. Pero también quiero enfocarme en algo, y es que el Ministerio Público tiene una responsabilidad, la sociedad está observando todo y cada uno de los pasos que el Ministerio Público pueda tomar en esa decisión. Y los tres testigos, llámese Joel, llámese Edor, como la secretaria, aunque no sean parte de la querella, pero son testigos. Y el Ministerio Público tiene la capacidad de llamarlo en cualquier momento, y deben de ser testigos oculares, porque estuvieron presentes. Y es lamentable que el caso de Edor, como acaba de decir mi amigo Ben, haya tenido que retirar la querella. Porque recordemos que, producto de una discusión que surgió con él, fue que el ex-director quiso interferir en un asunto que no tenía nada que ver con él. Él era candidato y punto. O sea, candidato senador, y evidentemente lo que pasaba con los diputados le puede afectar a él de una forma u otra. Pero él sencillamente fue en buena lice, de buena, de buena, su bondad como ser humano, como era un excelente ser humano, y mire cómo le provocaron la muerte a él, sin tener que ver nada directamente con el asunto. De manera que yo creo que el Ministerio Público va a asumir un rol como hasta ahora lo ha hecho, y confiamos plenamente en la fiscal Jenny Bernice, Bernice, perdón, que va a hacer lo que le corresponde como Ministerio Público. Y los que están involucrados en este caso, llámese de parte del Ministerio Público, deben de hacer lo que tengan que hacer. Porque este es un caso que ya la población está observando, y la población necesita que los culpables sean penalizados, que les caiga el peso de la ley, porque cometieron un vil crimen contra una persona totalmente inocente. Jaira, este es un monumento a lo impúdico y a lo degradante. Y es una expresión que me resulta aleccionadora, porque es algo recurrente. Sabemos muy claramente, la sociedad dominicana tiene precedentes del incurrir de una figura de ese tipo. Para mí, una persona que un partido político debió prever y no anidar dentro de su seno. Porque son personas que están usufructuando mediante un blindaje económico y pretenden creer que son amos y señores en la tierra. Pero sí, la sociedad dominicana y nosotros como grupo nos solidarizamos con su familia y creemos que un hombre con la pulcritud, la rectitud, el civismo, como fue en vida Mateo Aquino Febrillé, un hombre que siempre quedará imperecedero ante la historia, que dará su nombre como una persona que siempre luchó por los mejores parabienes y es algo monumental que debemos siempre mantener. Y la justicia dominicana, háblese el Ministerio Público, debe anteponer un criterio de interponer claramente con fuerza y criterio de pulcritud y llevar a la última consecuencia para que sea elevado a la pena máxima un hecho deshonroso que afecta a la sociedad en sentido general. Solo un comentario final. Sí. Vi a un colega que fue entrevistado y hacía un planteamiento de que por la figura de Febrillé, que representaba a la sociedad dominicana, este caso no puede quedar impune. Yo pienso que todos queremos eso y por la memoria del profesor no puede quedar impune. Pero no importa que sea el profesor, no importa cómo se llame, no importa que sea un camionero, no importa que sea como sea. Es un ser humano. La sociedad dominicana ya no permite la impunidad en la parte judicial por hechos delictivos. Pienso que cualquier hecho que se ocurra donde hay una persona imputada, hay unas pruebas y una persona debe ser sancionada, no importa cómo se llame. En este caso más, ahí sí entendemos que se refiere al profesor Febrillé por los hechos como se dieron, no solamente a la persona que era. Ahora, si todos nosotros apelamos a que se sancione, ejemplarizadoramente, independientemente, se retire en algunas partes, porque el hecho no puede quedar en el olvido. Bajo ninguna impunidad. Bueno, solamente para despedir, frase de Confucio, la anoté por acá para que no se me olvide, no se me olvide, hacer lo que es justo, saber lo que es justo y no hacerlo, es la peor de las cobardías. Con esto cerramos esta noche de Noticias Entre Políticos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado.